Esta es la historia que mi abuelo me contó cuando me regaló una medalla y con ella encontramos aventuras y misterios y ahora tú formarás parte de este secreto Tengo el tesoro que mi abuelo me dio, es una extraña medalla de color pero hay algo más, con atención y sabrás que un gran secreto se esconde en su interior Ponte la y verás que de pronto en el bosque, seres luminosos te puedes encontrar Solo tú y yo lo sabremos, este secreto lo protegeremos Nuestros amigos del bosque necesitan de ti, volver a casa les ayudaremos Hubo una noche que su nave chocó, mientras mi abuelo los observaba Agradecidos porque les ayudó, te regalaron esa medalla Desde entonces viven en una cueva, dentro de ese bosque el secreto Guardarás Solo tú y yo lo sabremos, este secreto lo protegeremos Nuestros amigos del bosque necesitan de ti, volver a casa les ayudaremos Y así es, este es el gran secreto que mi abuelo guardaba Estos seres luminosos viven en una cueva en el bosque Y si nosotras ayudamos, ellos podrán reparar su nave y regresar a su galaxia Solo tú y yo lo sabremos, este secreto lo protegeremos Nuestros amigos del bosque necesitan de ti, volver a casa les ayudaremos Solo tú y yo lo sabremos, este secreto lo protegeremos Nuestros amigos del bosque necesitan de ti, volver a casa les ayudaremos Solo tú y yo lo sabremos, este secreto lo protegeremos Solo tú y yo lo sabremos, este secreto lo protegeremos Nuestros amigos del bosque necesitan de ti, volver a casa les ayudaremos